NAUFRAGIO No hay un arañazo en la cubierta. Mira. Ya he dicho que lo siento. ¿Te ha dicho que lo siento? No va a pagar los daños, ¿sabes? Apuesto a que no tiene ni seguro. Este barco no debería estar aquí. Es una vergüenza. Zane, te estás pasando. Eres muy desagradable. ¿Ah, sí? A ver qué opina el capitán del puerto. No se preocupe, no es tan malo. Gracias, Emma. Sube a bordo. Gracias. ¿Es usted? Qué perspicaz. La señora de la que Cleo habla. Es bueno que hablen de ti. No me había dicho que vivía en un barco. Tampoco le he contado que soy capricornio. Pero esa es otra historia. Lo siento. Te he hecho sentir incómoda. No soy buena anfitriona. No había subido nadie a bordo del Lorelay desde... hace 23 años. ¿Señorita Chetan? Ah, señor Hendrix. ¿Le apetece un té helado? Sabe a qué he venido, señorita Chetan. He recibido otra queja. La gente se queja mucho hoy en día. No puedo ignorar tantas quejas relacionadas con usted. Lo tomaré como un cumplido. Se preocupa por mí. Muy amable. ¿La va a echar de aquí? Déjame a mí. Señorita Chetan, hemos hablado varias veces. Y la última, le recordé que no paga el amarre desde hace cinco años. No, no lo recuerdo. Y también le hemos enviado varios requerimientos para que adaptara su barco a la normativa. Debería abrir esas cartas. Tengo que leerlas. Señora, la van a echar del puerto. ¿Me dejas? Yo me ocupo del asunto. Pues dese prisa. ¿Por qué hace esto? Hemos sido muy pacientes con ella a lo largo de los años, pero tengo que hacer algo. No pueden echarla. ¿Se va a recuperar? ¿La acompaña al hospital? Quieren mi tesoro. Intente usted descansar. No permitas que me lo roben. No quería que le diera un infarto a la vieja. Pues díselo a ella. Sí. El de la ambulancia ha dicho que podía haber sido más grave. No tomaba su medicación. Pobrecilla. Se llama señorita Chata. ¿Es esa anciana que vive en un barco? Sí, es esa. ¿Tú la conoces? No, no la conozco. He oído hablar de ella. Vive en esa chatarra flotante. No tiene amigos, ni familia. Está sola. Es la señora que sabe lo de la luna llena, nuestros poderes y nuestras colas. La gente dice que es una bruja. ¿Y si te dijeran que es el conejito de Pascua, te lo creerías? Hace tiempo tampoco creía en sirenas. ¿Dónde está Emma? No estoy segura. Creo que iba a salir un rato. Está bien. Habíamos quedado todas aquí, pero no pasa nada. No hay prisa. Esperaré un poco. Creo que esa es ella. Ya era hora. ¿Dónde estabas? No mires así. Es de mala educación. La señorita Chetam. Señorita Chetam, esta es... Tú debes ser Ricky. Ah, sí. Mamá, tenemos una invitada. Le han dado el alta a la señorita Chetam. Se recuperará si se toma la medicación y descansa un poco. La he traído para que pueda descansar. Me parece bien, cariño. Hola, soy Lisa. No quiero ser una molestia, pero Emma insistió. Es una chica muy testaruda. Sí, es verdad. ¿Podemos hablar un momento? Claro. Debiste preguntarme. Me habrías dicho que no. Mamá necesita ayuda. Se ha quedado sin casa. Sí, pero los servicios sociales se ocupan de la gente en su situación. No están solos. Ella está sola. Por eso no tiene a dónde ir. Siento llegar tarde. Me... Hola, Cleo. Hola. Bueno. Está bien. Señorita Chetam, si viene conmigo, le enseñaré la habitación de invitados. Oh, es muy amable. ¿Es su color natural de pelo? ¿Te la has traído? ¿Qué iba a hacer? Quieren expulsar su barco del puerto. Y no puede quedarse allí. Pero la has traído aquí. Será temporal. Hablaremos con el capitán del puerto. A ver si entra en razón. Emma, esta señora sabe lo nuestro. ¿Y si se lo cuenta a tu madre o a tu padre? No lo hará. Es inteligente y también es discreta. ¿Eso crees? Escucha, Cleo. Nos preocupamos por una tontería. En algún momento te ha dicho... ¿Sé que eres una sirena? No con esas palabras. Pero todo lo que dijo sobre la luna llena resultó ser cierto. ¿No es verdad? Mi marido y yo compramos ese barco hace muchísimos años. Él murió hace unos 15 años. Entonces usted tendrá unos 100 años, Elliot. No tantos. No pude deshacerme del Lorelai. Guardo tantos recuerdos felices en él. ¡Oh! Pero si ha vuelto Emma. Ella sabe mucho del agua. Tampoco exagere. Ya no nado en las competiciones. Claro, en competiciones no. Pero bueno, el Lorelai es un gran barco. Creo que si lo pusiera en marcha, el motor arrancaría. ¿Y si no lo hace? Hay que hacer que el agua trabaje para ti. ¿Verdad, Cleo? ¿Qué? Pues... No sé, no lo sé. ¿Diga? ¿Sí? Gracie. Sí, ahora mismo se la paso. Para usted es el capitán del puerto. Y ahora recibe llamadas aquí. ¿Diga? ¿Qué? Pero... Pero no puede. Bueno, no... No puede hacerlo. ¿Qué ocurre? Me van. Me van a quitar el barco. Dicen que ya no se puede utilizar, que no cumple las normas. Es mío y me lo van a quitar. Ricky es su hogar. Tenemos que ayudarla. ¿Tú qué dices? Es un montón de chatarra. Quedará mejor con una mano de pintura. No os quejéis y empezad a pintar. Necesita algo más que pintura. Necesita un barco nuevo. Ricky en plan negativo. Menuda sorpresa. Ser realista. No podemos hacer nada. Y aunque lo hicierais, daría lo mismo. Sé que intentáis ayudar, pero perdéis el tiempo. Porque toda la estructura del barco está corroída. ¿Queréis que continúe? Estará mejor sin él. Esa es su opinión. No la mía. Me voy ahora mismo. Gracias. Sabe que no puede irse. He dado parte y el barco ha sido confiscado por la policía costera. No puede navegar. Es mi casa. Vivo aquí. Señorita Chata, mazen lo que creen que es mejor. Intentan ayudar. Quiero coger mis cosas. Sé que buscan mi tesoro. Me ha costado bastante pintarla, pero ha quedado como nueva. Vámonos a casa. A la mía. Lo hablaremos allí. Quiero lo que es mío. Buscan mi tesoro. Todos lo quieren. ¿A qué tesoro se refería? Ni idea. Estaba deliciosa. No puedo atribuirme todo el mérito. Es la receta de sopa de mariscos de la señorita Chata. Pues estaba increíble. Gracias. La ayudaré a recoger. No, tranquila. Cleo, ¿puedes ayudar a la señorita Chata a acomodarse en el sofá? Y no olvide tomar su medicación. Cariño, sabes que me encanta tenerla con nosotros, pero esto no puede ser para siempre. Ya lo sé, mamá. Has hecho bien en ayudarla, pero necesita tener su casa o un sitio estable. Solo unos días más. ¿Y luego qué? La amistad es lo más importante que hay. Os agradezco lo que hacéis por mí. Pero la carga que soportáis no puede llevarla una sola. Espere, ¿qué carga? Ah, esa. Cuando eres diferente, es mejor que tengas amigas que lo entiendan. Yo tenía amigas. ¿Y se... ¿Se vestían como usted? Fue hace mucho tiempo. Éramos... jóvenes. No siempre he sido vieja. O puede que sí. Cuando dice carga, ¿a qué se refiere? Cuando se hizo demasiado pesada, tuve que renunciar. ¿Se puede hacer eso? Ya es tarde. Debemos irnos a la cama. Pero ahora que se ponía interesante. Ya. La señorita Chatham tiene razón. Es tarde. Buenas noches, chicas. ¿La acompaña a su habitación? No te preocupes. Sé dónde está. Hasta mañana, señorita Chatham. ¿Me has echado de menos? ¿Me has echado de menos? Bueno, Lorelai. Ahora no me falles. Hacía 20 años que no te oía. Mucho mejor. Madre mía. Se va a enfadar. Elliot y la señorita Chatham. No está en su cuarto y sus cosas tampoco. ¿Qué es esto? Esa vieja bruja. Ha sido ella. Sin eso no lo sabes. Sí, claro que sí. Bueno, si es así como lo quiere, no sabe a quién se está enfrentando. Sin. Luis, te necesito. Bueno, necesito tu lancha y que la conduzcas. Eso es. Lo vamos a pasar bien. No se va a escapar, señora. Se ha cargado mi moto de agua. No se saldrá con la suya. ¿Y por qué no vas nazando? Seine acaba de ir a buscarla. Me vería. Date prisa, Luis. No te acerques a mí. Deje eso, señora. Ni lo intente. No me toques. No se ponga nerviosa. Quiero una compensación. Ha destrozado mi moto. Quiero dinero. No tengo dinero. No me mienta. Tiene un tesoro escondido por aquí. No te lo daré. ¿Ah, no? Ya lo cogeré yo. Mira el Lorelai. ¿Dónde? Cerca de los manglares de la isla de Mako. Le ha alcanzado. No tengo la culpa. No he hecho nada. ¿Aún respira? Seine. Tiene que haber unas pastillas por aquí. Búscalas. ¿Las has encontrado? Vamos, Seine. Hay que meterla en la lancha de Luis y llevarla al hospital. Seine, si mueres, será culpa tuya. Gracias, Seine. Venga, vamos. Sube. Se va a recuperar. Yo me quedo. Seine, no toques sus cosas. Ahora os cojo. No hay tiempo para discutir. Vamos. 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 Vamos a ver. Menudo tesoro. sacrifices. Vamos. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 ¡No lo hagas! ¡Descubrirá tu secreto! No tiene otra opción. ¿Verdad, Emma? Asegúrate de que llegue al hospital. Ve con ella. No puedo. Usted necesita un médico. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Tranquilo. Has salido a Froot. Te he traído hasta la orilla. Pero me había hundido. No podía salir. Pues ha salido. Has tenido suerte. Había algo ahí abajo. Algo... No sé. ¿Tú has visto algo? No. Ya. Pues yo he visto algo. y voy a descubrir qué era lo que vi. Tengo algo para usted. Tengo algo para usted. Es de 1955. Es de 1955. Yo soy la de la izquierda. Eso me parecía. Y Julia y Gracie. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están ahora? Ya no están. Gracias. Esto es muy importante para mí. Estoy hablando con el director de la residencia de Ancianos. ¿Tienen una plaza si la quiere? Ya habéis hecho mucho por mí. Seguro que me encantará. ¿Se la queda? ¿Echaré de menos estas emociones? Seguro que sí.